Quise hacer este video porque quiero hablar de lo que está pasando no solamente en Colombia, sino en muchos lugares que tienen que ver con el mundo fútbol. En Colombia, por ejemplo, a que Falcao ya no está, que Falcao ya arrastra los pies para correr, eso es lo que se dice en diferentes medios de comunicación por parte de algunos comentaristas deportivos. Pero no es necesario sacar a Falcao por la puerta de atrás. Bajo ningún punto de vista es necesario coger a Falcao y acabarlo y darle machete, terminarlo y exterminarlo, ¿son de qué? ¿Por qué con Falcao? Jugador que nos ha dado gloria, que nos ha dado categoría. Y lo peor, varios de sus compañeros que jugaron al lado de él, hoy pidiendo la salida por la puerta de atrás de Falcao, que se retire ya, que se vaya Falcao. Pero ellos sí se quedaron en la selección Colombia durante mucho tiempo, con más de 38, 39, 40 años, porque eran importantes para el trabajo del vestuario del equipo, que seguramente así lo es Falcao. Por ahí también escuché a alguien hablando de Cristiano, que ya es hora de que Cristiano se retire. Por Dios, pedirle a Cristiano que se retire cuando todavía tiene candela, cuando todavía tiene tiros para dar. Es ya uno sobrepasar algunas etapas. Todo tiene un final. El deporte también para los deportistas tiene un final. Y todos tendrán claro cuándo se tienen que retirar. Pero ¿quiénes somos nosotros, los comentaristas deportivos, para decidir a un jugador cuándo se tiene que ir? Falcao de pronto ya no es tan interesante en el terreno de juego, porque aparecen jugadores con mayor dinámica, mayor rapidez, con un fútbol moderno. Pero ¿qué tal que Falcao sea una pieza fundamental dentro de un vestuario? Que estoy seguro que así es. Cristiano. Cristiano todavía no solamente es fundamental en un vestuario, sino que Cristiano es fundamental en un terreno de juego. Si no corre la cancha, déjale un tiro libre y listo. Si no corre la cancha, alguna falta le van a cometer que genere peligrosidad. Es Cristiano, por Dios. No falta el que diga próximamente que es que Messi, después del Mundial, también se tiene que ir, se tiene que retirar. Pedazo de jugador que es Messi. Creo que el comentario deportivo a veces abusa. Y la pregunta es, ¿y para cuándo el cambio generacional dentro de los comentaristas deportivos? ¿Cuándo es que los comentaristas deportivos van a decir, llegó el momento de partir? Nunca.